Hola, soy Pituca Ortega Hebron y soy la directora del documental La Ruta y también fui su productora. La Ruta comienza luego del accidente de bus en octubre del 2006, que para la ciudadanía fue un evento traumático, donde murieron 18 personas calcinadas en un bus. Y bueno, era un periodo en la historia panameña, el inicio del siglo XXI, donde el futuro de Panamá se veía brillante, se ve brillante aún. Se aprueba por plebiscito la ampliación del canal, pero el asunto del transporte después de ese accidente no pasó nada. No veía políticas para mejorarlo, no veía nada. Y no sé, eso a mí me llegó muy fuerte, porque en ese bus murieron mujeres, murieron niños, murieron panameños que trabajan muy duro y que iban a hacer lo que tenían que hacer ese día. Filmar en esas condiciones, filmar solamente con una cámara en la mano, estar en los buses, estar en las áreas de construcción. Digo, tenemos, se filmó mucho material en trípode y hay muchas cosas muy lindas, pero cuando armamos los primeros cortes del documental, no funcionaba. No daba, no generaba lo que deseaba que generara. ¿En términos de perspectiva visual? En términos de todo. Sí, en términos de lo que te dice a ti. Porque para mí era muy importante que la gente viera quienes usan estos buses. Y cuando empiezas a tener gente dando entrevistas, tuvimos expertos de urbanismo, gente que entiende lo que es el transporte. Entonces, todo eso lo teníamos. Pero cuando empiezas a poner estas cabezas parlantes dentro del contexto del resto de la ruta de estas personas, perdía mucha fuerza. Y entonces tomamos la decisión de sacar todo eso y dejar un material muy crudo, pero es que la realidad de ellos es muy cruda. Entonces, y eso fue un reto. Tomar esa decisión fue un reto grande. Es un documental muy particular. Yo creo que a mí lo que me llamó mucho la atención fueron dos cosas. Uno, que la gente salió estresada de la película. Y no en un mal sentido, sino estaban adentro del bus, que era lo que queríamos, de los buses, y adentro de la construcción, y sintiendo el calor, y sintiendo el agua de la lluvia. Eso me llegó muchísimo. Y varias personas, o que no utilizan bus, las que no utilizan buses, o nunca han usado transporte público, me dijeron, más nunca voy a ver los igual, a las personas que, más nunca voy a, de ahora en adelante, cuando vea a un obrero de la construcción, lo voy a ver distinto. No lo voy a ver como lo, como lo, como lo, antes no lo veía. Y ahora los, entonces para mí eso fue muy conmovedor. Para mí eso fue muy, y esa era la intención del documental. Es muy sencillo, y no lo es. Y, y bueno, y es corto, en el sentido de que es 62 minutos, pero es que yo no creo que nadie aguantaría eso por, por 10 minutos más. ¡Gracias! Gracias.